Cambiamos de tema, vamos a la COVID-19 y lo que está ocurriendo en Argentina. A veces uno se pierde, ¿no? Porque te dicen, están bajando los casos, se han mesetado. Y por otro lado, tenemos récord de casos. Bueno, a ver, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa efectivamente en Argentina, por ejemplo, con Omicron? Pablo Bombeí es infectólogo y está en línea. ¿Qué tal, doctor Eduardo Serenelini? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, un gusto. Gracias por atendernos, doctor. Es muy amable. A ver, preocupados estamos, indudablemente. El contagio, aquellos que son contagiados hoy por hoy, por lo que vemos, es 5 o 6 días y ya quedan restablecidos. La vacuna está avanzando. Pero a pesar de todo, la tasa de positividad llega al 66,6%. Esto en las últimas 24 horas, Pablo. Sí, lo que se ha visto con la cepa o esta variante Omicron es que es 3 veces más transmisible que Delta. Y Delta ya sabíamos que era 6 veces más transmisible que la cepa original. Así que, indudablemente, estamos frente a un virus que es muy, muy transmisible con un periodo de incubación más corto. Es decir, desde que uno se toma contacto con alguien enfermo hasta que desarrolla síntomas, pasan menos tiempo. Pasan 2, 3 días y uno presenta síntomas. Esos síntomas también son más cortos en el tiempo. Y eso hace que se infecte mucha gente. Hoy, el grupo predominante de infección es el grupo de 19 a 39 años. Es decir, la gente más joven. Y el escenario epidemiológico es distinto a lo que era el año pasado y sobre todo en 2020. Donde teníamos muchos menos casos, pero muchos de esos casos revestían gravedad que requerían internación. Y muchos de ellos internación en terapia intensiva y una alta tasa de fallecimientos. Hoy, ese escenario es distinto. No quiere decir que no haya internaciones, que no haya gente en terapia intensiva y gente que lamentablemente fallezca. Pero es proporcionalmente mucho menos. Yo siempre digo, si nosotros tuviéramos 134.000 casos, hubiésemos tenido el año pasado, en mayo o en septiembre del 2020, hubiera sido una catástrofe sanitaria. Eso hoy no lo es, pero sí genera una disrupción muy importante en todas las actividades. A ustedes les debe pasar en el canal y en muchos ámbitos donde hay mucha gente contagiada o mucha gente que ha sido contacto y que no puede trabajar porque está aislada por contacto. Entonces, teniendo en cuenta las características de la variante esta y de que la gente vacunada tiene menos posibilidad de infectarse, tiene menos discreción viral o liberación del virus, también se pueden adoptar algunas medidas que también han adoptado otros países, que es reducir las medidas en aquellos que están completamente vacunados para disminuir esa disrupción social y laboral. Con este cuadro de situación que usted bien simplifica al decir, a ver, tenemos más velocidad del contagio, el periodo es más corto, los síntomas son más leves. ¿No estamos hablando, y es un deseo este, del principio o del fin de esta pandemia, doctor? Ojalá sea así. Es muy difícil de predecir. Hay algunos expertos que mencionan esa posibilidad. Yo sería un poco más cauto, obviamente que el deseo es que sea así. Ahora, que sea leve en el sentido que no llegue a la internación no quiere decir que no sean síntomas importantes. Cuando nosotros tomamos contacto, a mí me consultan muchas personas que están con COVID, que no se internan, están con síntomas muy, muy importantes, dolores de cabeza muy importantes, fiebre alta, tos. Entonces, no es algo menor, aunque no requiere internación. Es decir, que la persona que se enferma no la va a pasar bien los días que esté enfermo. Por supuesto, en la mayoría de los casos no requiere internación, pero es una enfermedad muy molesta. Esto lo digo porque he escuchado a gente que dice, bueno, me infecto, me enfermo, total, ya lo paso y listo. Y realmente no es lo ideal, no es lo ideal. Lo ideal es que tratemos de estar todos vacunados con el esquema completo porque eso va a disminuir mucho el impacto de la enfermedad. Pero a medida que tengamos más casos, también va a haber más internaciones, más casos graves y lamentablemente más fallecimientos, pero en una proporción mucho menor de lo que teníamos hace un año o dos. Doctor Rectomo, lo que usted está diciendo de la importancia de tener el calendario de vacunación completa. Y quería preguntarle, ¿qué es lo que está pasando con los chicos? Porque lo que tenemos entendido es que ahora los que están más en riesgo justamente son los niños de temprana edad porque no tienen la vacunación completa. ¿Esto es así? Bueno, lo que se ha ido viendo con la pandemia es que ustedes recordarán que en 2020 decíamos, bueno, los chicos no son afectados a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los virus respiratorios. Los chicos quedaban exentos de la enfermedad. Hoy hemos visto a lo largo de estos dos años o un poco más que la enfermedad se ha ido trasladando a los niños más pequeños. Y es por eso que se ha empezado a vacunar en todo el mundo a los chicos. Es muy importante que los chicos se vacunen porque si bien la mayoría no tiene formas graves, ha crecido la internación en niños. El otro día escuchaba gente del Hospital Garrahan que comentaba casi que se ha triplicado la cantidad de niños internados. La mayoría tienen enfermedades de base, pero de cualquier forma es muy importante que los chicos también completen el esquema para protegerse a ellos y además proteger a los demás, a los más grandes que conviven con ellos que son los que se pueden complicar. Bueno, Bombey, si los síntomas son similares a una gripe, ¿por qué es distinto a una gripe esto que estamos? En el caso de Omicron, ¿no? Es lo más parecido a una gripe fuerte y todos pasamos por gripe y la verdad eran unos días cama, tecito y a trabajar y a seguir viviendo. Sí, bueno, es muy parecido a la gripe, es verdad. Lo que pasa es que también hemos siempre subestimado la gripe a lo largo de los años porque tenemos tantos virus respiratorios que a veces se confunden otros virus respiratorios que son menos agresivos con la gripe. La gripe realmente, el virus de la gripe, que es el virus de influenza, produce un cuadro muy parecido a este, al de la variante Omicron, que es bastante intenso. Las personas que han tenido gripe con diagnóstico virológico de influenza lo describen con también mucho dolor de cabeza, tos, tos, espectoración, dolores musculares, etcétera. Es un cuadro muy intenso. Lo que pasa, como decía antes Eduardo, muchas veces hay otros virus respiratorios que son más leves y uno tiende a decir, bueno, todo es gripe. Y gripe en realidad es el virus de influenza y hay otros virus como el cincidad respiratorio, el parainfluenza, etcétera. El tema es que las primeras variantes nos llevaron a terapia intensiva a muchos de nosotros. Porque avanzaron en los pulmones. Ahora ya parece que no. Colegas suyos nos han dicho, bueno, fue mutando hasta que se fue debilitando gracias a los infectados, gracias a las vacunas, etcétera. ¿Puede ser que termine en eso? Todos los años nos vacunamos y seguimos viviendo un poco más tranquilos, porque esto nos tiene aterrorizados. Bueno, con la gripe pasa algo parecido en realidad. Donde la mayoría de la gente tiene un cuadro de fiebre, como lo describíamos antes, y algunos se complican. Acá estaría pasando un poco lo mismo. La mayoría tiene un cuadro, por ahí, intenso, pero que no se complica, pero algunos se complican, que son los que tienen factores predisponentes, las personas muy mayores con muchas comorbilidades. En ese sentido, la comparación que usted hace es, digamos, parecido, el Omicron se está comportando al virus de influenza o virus de gripe. Sí, exactamente. Doctor, ¿cuándo uno se puede volver a enfermar? Porque hay como una sensación de, ya me vacuné, ya tuve la enfermedad, no la puedo volver a tener. ¿Esto es correcto o cuándo se empiezan a crear los anticuerpos, si no? Bueno, es una pregunta muy importante, porque lo que se ha visto con la variante Omicron, que justamente las personas que han tenido infección por otra variante, se pueden infectar perfectamente con la variante Omicron. Muy probablemente el haber estado infectado antes con otra variante haga que no haya complicaciones, que el tiempo de evolución sea menor, es decir, que la infección con una variante previa actúe como una vacuna, digámoslo así, en cuanto a evitar complicaciones y que la enfermedad sea tal vez un poco menos prolongada. Pero sí se puede uno volver a infectar perfectamente. Y ahí hay un tema, me parece, y puede tener que ver, que estamos utilizando la misma vacuna de las primeras variantes. O sea, ¿cómo no nos vamos a volver a contagiar si la variante es distinta, pero la vacuna es la misma? Correcto. Eso es muy importante. A ver, lo que se ha visto con la variante Omicron es que una de las mutaciones que tiene, que son más de 30, en la proteína de las pigas, que es esa proteína que ustedes ven en las fotos o en los dibujos, hace que sea más difícil o tenga más capacidad de evadir la respuesta inmune, ya sea de una infección previa o de una vacunación. Pero no nos olvidemos que las vacunas proveen dos tipos de respuesta. Una es la de anticuerpos y otra es lo que se llama inmunidad celular. Y la inmunidad celular es la que protegería contra las complicaciones, la hospitalización y las formas graves y la mortalidad. Y esa inmunidad celular la siguen proveyendo las vacunas aún con la cepa original. O sea, se ha visto que la vacuna, por ejemplo, con Omicron, el esquema con tres dosis protege en un 88% contra internación. Estos son datos recientes publicados por el Servicio de Salud de Inglaterra. Así que las vacunas, aún con la cepa original, nos siguen protegiendo contra las formas graves. No tanto, por supuesto, contra la infección. La última y le pido síntesis, como bien lo caracteriza. ¿Por qué una vacuna, dos vacunas, la tercera, fiebre, frío, dolor de cabeza, etcétera? Por experiencia, se lo pregunto. ¿Por qué pasa eso? Las vacunas normalmente, en un grupo reducido de personas, pueden producir dolor en la aplicación o a veces síntomas generales que duran poco tiempo, 24 o 36 horas, fiebre, dolor de cabeza, dolores populares. Eso depende, es una cuestión individual, es parte de la reacción en algunas personas a la vacuna y no hay que preocuparse porque es algo que puede ocurrir y que no significa algo malo. Gracias, doctor, por su tiempo. Que pase buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Voy urgente al móvil de Nacho Damonte. Estamos en La Rural, allí se está trabajando, ahí el personal sanitario, ahí y en cada lugar de la Argentina donde se está trabajando, agradecerles en principio, Nacho. Por supuesto, sí, a todos los trabajadores de gobierno de la ciudad, voluntarios, por supuesto, personal de salud, todas las áreas sanitarias del gobierno de la ciudad y además también de los hospitales funcionando para poder controlar una pandemia que sigue adelante y que, por supuesto, cada vez muestra más casos y en aumento. Nosotros estamos en La Rural, en el centro de testeo que está colocado aquí en la Sociedad Rural Argentina. Aquí se llega con turno y se puede recién comenzar a hisopar desde las 8.30 hasta las 19.30. Hasta la vuelta está el ingreso vehicular. Yo consulté la cantidad de casos, o mejor dicho, la cantidad de personas que hisoparon en el día de ayer, cómo es la tasa de positividad. Aún no me ha brindado el número de positivos que dieron aquí en La Rural, pero ayer se hicieron justamente más de 13.000 hisopados. Se hicieron aquí, mientras que para hoy en La Rural ya se han solicitado 13.164 turnos. Esto es tanto entre el acceso vehicular como el acceso peatonal. Aquí te acercás sin síntomas y con tu turno ya pedido directamente desde la página web del gobierno de la ciudad. Mientras que si tenés turno te tenés que acercar a una de las unidades febriles de urgencia que están adjuntadas a distintos hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en estos momentos la cola es corta, no es muy larga. Abrí hace unos pocos minutos. Todos los que ingresan deben esperar unos minutos más dentro del edificio La Rural, dentro del Pol Central, hasta que son hisopados. Básicamente el proceso te puede llegar a durar a esta hora de la mañana entre 30 y 45 minutos, no más que eso. Pero bueno, la cola es corta, ¿no? Y es recién el primer horario en el que se están comenzando a hacer hisopados, así que esperamos también largas filas como se vieron en las últimas semanas, tanto aquí como en los distintos hospitales. El turno es clave acá, el turno es clave, mantenerse en ese orden. Y vos me decís que hay a pie o también en auto podés ingresar teniendo turno. También está el vehicular, sí. Sí, 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 a la vuelta vendría a ser en el ingreso sobre la avenida Sarmiento. Allí es donde vos podés, con turno, te acercás con tu vehículo. De hecho, nosotros estuvimos recorriendo, hay menos cola con autos de lo que hay con personas. Pero bueno, recién, por ejemplo, Eduardo, se dio una situación particular. Se me acercaron tres personas provenientes de Chile que no tienen DNI argentino, pero ingresaron aquí a Chile para poder hacer un paseo y debían irse hacia otro país. Para ir hacia otro país le estaban pidiendo un PCR. Se acercaron aquí, no tenían turno, no les pudieron hisopar. Tampoco contaban con correo electrónico porque eran tres personas muy mayores. Repito, no tienen DNI. Ahora, perdón, pero ingresaron de Chile a la Argentina y no te piden nada cuando ingresaron de Chile. Ingresaron de Chile a la Argentina, no me dijeron cómo. No me dijeron cómo, me mostraron sus DNI, pero me pidieron ayuda porque no sabían usar el teléfono. Bueno, la verdad, personas muy mayores. Pero tenían alternativas, ¿sí? Les dije que se vayan al Teatro Colón, que ahí los iban a poder hisopar sin turno, hasta las 14 horas, como para mostrar también, ¿no? Que hay muchas herramientas para poder o hisoparte y, de hecho, también recordar la información del Ministerio de Salud que si sos contacto estrecho, no hace falta que te aísles, ¿sí? Van cambiando de a poco las disposiciones del Ministerio, así que hay que tener en cuenta ese dato también. Pero si no tenés turno y si no tenés la posibilidad de utilizar el teléfono para sacar un turno, bueno, te podés acercar al Teatro Colón, por ejemplo. Hay otros operativos de detectar donde vas sin turno, con o sin síntomas y así te podés hacer el hisopado. Gracias, Nacho. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Ingresan a Argentina? Sí. No, ellos ingresan con el PCR negativo. Sí. El tema es que pasan un tiempo acá en la Argentina como turistas y van a otro país. Sí. Y en ese nuevo traslado... Te solicitan otro. Exactamente. Ah. No, y el problema es que ya se eliminó el PCR al ingresar, digamos. Vos ingresás con uno que te hiciste hasta 72 horas antes de viajar. En tu lugar de origen. En tu lugar de origen. Si no tenés vacuna, lo tenés que volver a hacer el PCR a los tres días. Si no, ya te quedás acá. Claro. Entonces, ese es el tema. Ahora, el mundo también te pide. Claro. Y hay que hacerlo acá. Y ahí era la duda de este matrimonio por estas personas que nos contaba Nacho. Bueno, repasamos los títulos a esta hora de la mañana.